Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial más Están en el canal de Daniel Tutoriales Y en esta ocasión yo quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Si no lo conoces, pues ahora ya lo conocen, si en este canal siempre estamos subiendo videos de tecnología Y pues estamos subiendo bastante contenido relacionado con aplicaciones móviles Cómo reparar tu móvil, todo lo entorno a la tecnología, nuevos celulares, nuevos lanzamientos, unboxings y demás amigos Que pues estoy seguro que les van a encantar Personales de tu móvil y demás en el canal de Daniel Tutoriales Así es que quédate conmigo porque en esta ocasión amigos lo que vamos a aprender es cómo gestionar nuestros datos Y que no nos salga la factura de nuestro servicio de datos pues después de más O sea que mantengamos un control de nuestros datos así es que pues te voy a enseñar cómo hacerlo Y bueno amigos vamos a empezar con esta gran aplicación Lo único que vamos a hacer, bueno lo primero que yo recomiendo es descargar una aplicación que nos va a ayudar muchísimo La aplicación, ustedes la están viendo en pantalla, se llama Neodata Y esta app la pueden conseguir en lo que es la Play Store También lo pueden hacer sin aplicaciones pero yo recomiendo que ustedes tengan las dos para cualquier cosa Lo importante es ahorrarnos esos datos y que no nos salga la factura Pues después con más y más cargos de datos por no tener un control específico Esta aplicación de Neodata lo que nos permite hacer es tener un control específico de nuestros datos Sobre el paquete que nosotros configuremos Por ejemplo aquí me dice cuál es mi fecha de corte O sea cuando se renuevan mis datos, me liberan el paquete de datos que tenga Así que me dice que es en 13 días O sea si yo me acabo este 100% de mis datos en menos de 13 días O sea en 2 días Pues ya estarías pues gastando más datos de mi plan Y pues obviamente me van a cobrar más caro Esto lo podemos configurar amigos Esta aplicación aquí le vamos a dar en configuración Tú puedes crear un plan, en este caso yo le di ahí mi plan Mi plan es de un límite de 950 MB Algunos dirán que pues es muy poquito Tú lo puedes configurar incluso a 1000, a 2000, a 10.000 MB Dependiendo tu plan Y pues también le puedes dar aquí donde dice pospago Ok, que sería pues ya cargo recurrente o prepago Simplemente pues para que se configure ahí tu plan, ¿no? Siglo del plan, mi fecha de corte son los 25 de cada mes El conteo del host post igual lo pueden ahí configurar Para que ustedes tengan el control específico Y bueno, si ustedes disfrutan de algún plan que tenga apps ilimitadas Como es Facebook, como es Twitter, como es Whatsapp Pues las pueden agregar aquí para que esos datos Pues no se los estén contando, ¿vale? Ustedes simplemente podrían seleccionar alguna de las aplicaciones aquí Y pues irle generando el límite de datos En dado caso de que sean más, ¿vale? O que sean ilimitadas En este caso yo tengo Facebook y tengo Whatsapp en este plan de datos Y pues simplemente ya me da lo que es mi uso de datos En este caso yo ahorita estoy utilizando internet WIPI, pero también podría estar activando mis datos Y siempre me va a dar esta barrita día a día Así ya yo voy monitoreando cuántos datos me quedan O cuánto puedo ir utilizando diario Por ejemplo, ya si llevo un control y veo Pues ya llevo el 88% Me queda un 20, me queda un 12% de datos Que tengo que estarme gastando como un 1% al día Si mis cálculos no fallan Y también lo que me dice esta aplicación es Qué aplicación me está gastando más datos En este caso es Instagram Seguido de Spotty Luego el Chrome puede estar navegando Y bueno, YouTube también lo configura, ¿vale? Esto es un método para que tú estés ahí en el control de datos Un método informativo, ¿vale? Donde tú configuras tu plan Y te dice la fecha de corte Y te dice cuántos datos llevas gastando al día Otra forma de visualizar tus datos Y mantener un control simplemente así tajante Es yéndonos a las configuraciones de tus datos Le das aquí en datos móviles Y pues por ejemplo, tú configuras aquí Desde cuándo a cuándo Igual lo puedes ir configurando Los días de inicio En este caso yo aquí inicié el primero O sea, del primero al 26 Pero me aparece un poquito ahí de errores En este caso el periodo anterior Que sería yo de a partir del 26 Lo voy a aceptar Yo me sobregiré como mil megas, ¿no? Mis datos, el periodo pasado Entonces ya ahí me dice cuánto exceso llevo Desde el 26 hasta ahorita Y bueno, me aparece pues básicamente todo esto Que yo aquí me aventé como 192 Y luego cuánto llevamos hasta acá ¿Vale? En uso llevo 3,000 megas Desde el 26 hasta ahorita Entonces, pues más o menos ahí te da como que una configuración Yo por eso aquí le puse que desde el día de inicio Que sea desde el día 1 Y bueno, y ahí me aparece el límite de datos Por ejemplo, aquí tú los configuras Le di 800, ¿vale? O sea, ya cuando tenga yo esos 800 Pues me va a marcar un pitazo Y de hecho ya no me va a dejar encender mis datos Porque pues ya estoy pues gastando los demás En este caso pues aquí se puede ver Los días de la semana Que es cuando no estoy en casa O sea, de lunes a viernes podremos decir Pues es cuando más consumo de datos tengo Y los fines de semana pues me quedo en casa Y es donde utilizo pues el wifi Así es como funciona esta aplicación Y pues aquí te dice Cuando llegas al límite Pues bloquea todas las aplicaciones De hecho le puedes dar el economizador de datos Que te da pues las aplicaciones Que puedes bloquear completamente Yo recomiendo usarlo ligeramente Porque te va a estar dando problemas Pero si tú quieres configurar Lo que son tus aplicaciones De que no te estén gastando datos Lo único que tienes que ir es Aplicación por aplicación Le tienes que dar aquí en aplicaciones Le das nuevamente en aplicaciones Y pues ya seleccionas las apps Que quieres bloquear de datos Para que no te consuman ningún dato Por ejemplo, YouTube Que es una de las aplicaciones Que más gasta datos Le puedes dar aquí Y simplemente le das en uso de datos Y la deshabilitas, ¿vale? Desactivas estos tres Van a estar así Y quitas datos móviles Datos móviles en segundo plano Y datos en roaming Y pues en este caso Ya no me está gastando nada de datos Si yo me voy a Spotify, por ejemplo O cualquier otra de las aplicaciones Que sí le doy chance De que me use datos Pues aquí me aparece el consumo Y pues en este caso Me ha aparecido mínimo De 2 megas, 5 megas Muy poquito, ¿vale? Donde sí me aparece más El gasto de datos Es en estas aplicaciones Como Google Chrome Que pues realmente Me está gastando Muchísimos datos más O la aplicación de Instagram Que es una aplicación Que sí utilizo mucho Y que me está generando Un cargo excesivo de datos Aquí como vemos Lo podemos observar Pues sí Me gasta muchos, muchos datos La aplicación de Instagram Pero bueno ¿Qué lo podemos hacer, amigos? La verdad es que Me encanta usar Instagram Así es que le doy chance Y así es como ustedes Pueden ir gestionando El uso de apps Y de los datos ¿Vale? Yo les dejo estos consejos, amigos Espero que les hayan funcionado Esta gran aplicación informativa Y otra configuración Para que ustedes Bloqueen los datos Y pues no les esté ahí Llegando la factura Más cara de su plan O sea, hay que controlar un poquito Porque a veces no se sabe uno Cuando se pasa de la raya Y pues ya nos llega Más cara la factura Nos vemos en un próximo tutorial, amigos Mi nombre es Daniel Ya lo saben Esto es Daniel Tutoriales Y cualquier duda Comentario Dejen en la parte de abajo Olviden que tenemos más videos Que están saliendo En estos momentos Y nos vemos En la próxima Chao, amigos Suscríbete Dale like a este video Si te ha gustado Por favor Hasta la próxima